Cosa, viste, es como esta dama de compañía profesional que excusándose en San Valentín se le ocurrió la brillante idea de alquilarse para que quienes están solos puedan presentar una pareja a sus familiares y amigos. Pensar que yo me rompo el marulo para ver cómo hago un mango y hay gente que lo resuelve así de fácil. Excelentes actores con buena presencia se alquilan para acompañarte en San Valentín. Salida al cine, 500 pesos. Cena, 1000. Presentación en familia. Y esto es caro, 3000. Presentación amigos. 5000. Bien, mujeres, llamar a Mati. Y hombres, llamar a Lau. Exacto. Si no tenés una media naranja para mostrarle al mundo, alquilate una, Adrián. Y tómalo con humor, ¿eh? Y estamos con Laura. ¿Cómo te va, Laura? Gracias por venir. Muchas gracias. Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo no estás? ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? ¿Cómo te va? ¿Vos sos actriz? Sí, soy actriz. Laura es mi nombre... Artístico. Artístico. Matías, ¿es tu novio en la vida real? Estamos en área. No, no, no. Esto es compañía. Compañía, por supuesto. Bien. Todo con ropa. Quisiera besarte, pero sin ensuciarte. Perfecto. ¿Pero qué pasa si uno se pone cariñoso? Y bueno, habría que ver. Amo a Laura, pero esperar hasta el matrimonio. ¿Cómo llegaron a esta idea? Contame. Primero para divertirnos, porque nos parecía que estaba bueno, que hay mucha gente que la pasa mal simplemente por no estar en pareja, como si la felicidad pasase por ahí. Y yo la verdad es que tengo 28 años de soltería, con lo cual, y soy muy feliz, así que no tiene nada que ver. Pero presentarle a los amigos es bravo, una pareja que es caro. Y por eso es más caro. Lo único que nosotros queremos es ser feliz hoy. Y la familia. La familia, tres lucas, juzga. Por un día. Claro, es por el día de San Valentín. Después me pelé, termina así la historia. Es por el día de San Valentín. Claro. Igual la idea tampoco es engañar a nadie, sino actuarlo, divertirse. Hacer una frase moria. Me funciona en la puse. Aprovechan para entrenar como actores, porque estás como un entrenamiento actoral y de paso ganas plata. O sea, te pagan por entrenar, digamos. Por supuesto. Algo así, más o menos. Es que entretener a un público no voluntario es más difícil que a un público voluntario. Son dos ladrones, son dos ladrones. Pero vos lo hacés de verdad. Vos vas ante la familia esta noche, o ante el grupo de amigos, de quien te contrata, y vos sos la novia de él. Todavía estoy libre, así que... ¡A cruzar los dedos! Tenés que ponerte de acuerdo con tu cliente para ver, bueno, qué querés que contemos, dónde nos conocimos. Sí, por supuesto. Para eso la charla telefónica. Hola, ¿quién es? Y bueno, la idea es que si vamos a hacerlo bien, él tendría que proponer, ¿no? Siendo... No es que quieras ser machista, pero está bueno que el hombre te proponga. Hay que hacerlo formar el culo. ¿Cuánto tiempo es? ¿Todo el día es? Y yo estoy disponible todo el día. La reina, tora. ¡Andate, pasarela! No, digo, si se te alarga la tarde con el cliente, se te viene el de la noche. Con todo respeto, dicho esto. Digo, tenés que empezar a acelerar el trámite. Mi teléfono lo va a tener. Claro. Así que podemos salir otro día. Matino que enoje. Y si no se puede... O ala y reír, o sea, todo es con ropa, todo es... Es desde la actuación, desde la ficción, como si fuese cierto, pero es... Verosímil, no es verdad. Verosímil, no es verdad. Dale un besito, que hay que dejar. ¿Y hay más demanda de hombres o de mujeres a la hora de buscar, por ejemplo, compañía para el día de hoy? La verdad es que yo espero que después de verme con la linda que soy... Con la linda que soy, con la linda que soy... No te sentís bien, mi amor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nosotros somos tus amigos. Hola, ¿qué tal? Por fin la... Hola, mucho más. Qué bueno que viniste, ¿eh? Sí, sí, yo les venía hablando. Bueno, pasa que yo... ¿Cómo es tu nombre? Ana. Ana. Si yo fuera tu amada... Qué sorpresa, no sabíamos que venía con novia. No, hablamos todo el tiempo. No, todo el tiempo. Es que me dice cuchicuchi, bichi, cosita linda. Y tú fueras mi amada. Ay, qué lindo. ¿Qué es lo que más te gusta a vos, derrama? Ay, la pelada. Débete una... ¿Sabes qué me dice? Es una levadura que le hace crecer el corazón. ¡Dios! Es una al toba de riquísimo. Sí, ya sé lo que estás pensando, doña. Esta mina es una ladri. Pero por lo menos es una forma mucho más honesta de morfarle la billetera a alguien. Y si no, fíjese en la impresentable fauna de botineras y vedetongas que hacen lo mismo con la diferencia de algunos ceros más en la tarifa. Imagínate vos, sos gay, tenés 32, todo el mundo te prenda para cuatro. Sí, claro. Te la alquilás a esta, te la presentás a tu viejo, papá, mi novia. No, tranquilo. ¿Cómo está? ¿Pude haberla visto en el programa de Telefe el otro día? No. ¡Dios! ¡Ay, mi novia!